Hola Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Para qué llamas? Mi madre me dijo que cerraron su antiguo instituto por fallos estructurales ¿Estaría guapo oír? Esto no tiene nada que ver con tus roles espirituales y esas cosas, ¿no? ¿Qué va? No tiene nada que ver Por mí, bien, pero si nos metemos en problemas, acuérdense de la cabaña Nuestros padres no nos van a dejar quedar más ¿Y si nos quedamos una noche? Mejor, ¿y si nos quedamos el fin de? Bueno, le podemos decir a nuestros padres que vamos de acampada y listo Me gusta la idea Venga, pues llegamos por el sitio y nos vemos No sé, no está tan mala Estamos a menos Exagerados Hola, siento llegar tarde, mis padres no estaban muy convencidos por lo que pasó la otra vez Ay, que se lo fue una ouija, no pasa nada No va a pasar otra vez, ¿verdad? Sí, lista, ¿cómo piensas abrir? Toma Sí ¡Va, la segunda! ¿No se supone que eso estaba en ruina? Eso me dijo mi madre, a lo mejor los daños están dentro Bueno, vamos a entrar No se va a ir con la... Podemos dormir ahí, hay bastante espacio Vale, pero ¿dónde encienden las luces? ¿Y de las luces? No sé, en el pasillo tienen que haber algo segura Voy a ver Vale, vale Ten cuidado Qué feo, seguro que están todos muertos ¿Qué dices? No ves que son de los noventa, no de los cuarenta Ya está, solo se encendieron los de aquí Vale Nosotros ya colocamos todo Chicas, te voy a ir al baño Espera, yo te hago un baño que creo que sé dónde están Vale, pues, yo me quedo listo en qué día Vale Entonces tu madre estudió aquí Sí, esta mañana una amiga le mandó un mensaje Se puso en los cajes y que me lo dijo Ah, bueno ¿Qué fue eso? Fui yo Ayer vine a ver No ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Estáis bien? Pero si se meten aquí, ¿qué fue eso? Eh, nosotros no fuimos, estábamos viniendo cuando sonó eso A ver, fue de arriba, pero no estábamos solos Fue alguien o tal vez algo No, no, no Luz, para con tus paranoias, eh Seguro que una columna se cayó Esto está cerrado por daños estructurales Porque eso no fue la columna Me encantaría decir que no, pero Martina tienes razón A ver, tranquila ¿Y ahora qué hacemos? Seguro que fue una corriente de aire Eh, lo que haya sido ahora mismo me importa una mierda Era nuestra única vía de salida Pero es que tenemos que llamar a nuestro padre ya Mi nombre no va No tengo cuidado Mi mierda tampoco ¿Y si subimos? A ver, a mí me da miedo Pero puede ser lo que dijo Kevin O bueno, puede ser una corriente de aire A ver, yo creo que si subimos a lo mejor hay alguna ventana abierta ¿Pero cómo se supone que vamos a salir por una ventana Si desde la calle se veían súper altas? Bueno, eso vamos a dejarlo Pero cuando encontremos una salida Bueno, pues vamos a mirarlo Bien, bien, tío Tranquila, no cosa nada ¿Qué coño va a hacer? ¿Y ahora qué nos va a pasar? ¿Me quieres explicar que hacía esto en la basura? Tanto te cuesta tomártela Ay, que no me hacen falta Que no estoy loca Solo veo cosas que los demás no ven Eso no es lo que dijo el psiquiatra ¡Tómatela! Joder, que me responda Ya es demasiado fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!